Los momentos de este vídeo de GTLive están sacados de un directo que hice en Facebook Podrías haberlo visto desde la página facebook.com.hdlu Lo tienes en pantalla y también en la descripción Disfruta del vídeo Mira, dale al músculo U Con el músculo U puedes pillarte un montón de bolas de nieve Músculo U Mucha, mucha, mucha Y ahora mira, te cuento una cosa ¡Eh! ¿Pero qué hace? Pero... ¡Pues vien todo! Por la cara Bueno, a lo que iba Si no Píllate, agarra y con eso ves a este perro Le gusta la bola de nieve Lánzale una bola de nieve al perro ¡Sí, sí! Eso es que guay ¡Dale bola de nieve al perro! ¡Oye, me están matando! ¡Me están matando! ¡Judín! ¡He pegado al perro! ¡Lo he matado! ¡He matado al perro! ¡Oye, me voy a morir! ¡Judín! ¡Bonito coche! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Me quiere matar a ese tío! ¡Este tío me hay que matar! ¡¿Qué haces?! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Quieto, quieto! ¡Señoras y señores! ¡Ha vuelto GTA Life por Navidad! ¡Dale a like o te reviento! ¡Muy bien! O sea, me mata por la cara el tío Yo no le he hecho nada Solo por el hecho de tocar los huevos Ya me han matado Muchas gracias ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Señor, no lo voy a dar! ¡Un infarto, ¿no? ¡Un infarto! ¡Una bola de nieve que me han dado! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Púreme a mi compañero Abdul! ¡A Abdul Hassan! ¡Y a mi compañero el chino! ¡Espera, espera! ¡Señor, señor! ¡La tirota aquí! ¡Es matador! ¡Es matador que esta matador! ¿Qué ha pasado, joder? ¡Nada! ¡A tuve la inconsciente, Abdul! ¿Qué? ¿Quién me ha dejado inconsciente? ¡Es el karma, Abdul! ¡La bala del sol! ¡Solo pelotino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡Es ese que está lejos! ¡A Abdul, no, no! ¡Es este! ¡Es este! ¡Vente, vente, vente! ¡Te recuerdo! ¡Ese que está lejos! ¡Ese de ahí! ¡Ese de ahí que está a lo lejos! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ha sido este! ¡Vamos a por él! ¡Te vas a cagar como sea este! ¡Agara, agarra! ¡Agara, agarra del nivel! ¡¿Eres tú, amigo?! ¡El pollo! ¡Jodid! ¿Este no es? ¡Ah, no, no! ¡Este es un robot! ¡Es mancha del coche! ¡Este está muerto! ¡Bueno, chino! ¡Oye! ¡Se me quiere pegar la de duda! ¡El chino se ha ido! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El internet! ¡Admin Slot! ¡La han hecha por Admin Slot! ¡Ja! ¡Pobrecito! ¡Tengo coche! ¡Quiero que no! ¡Sube, Abdul! ¡No, no! ¡Addul, vente, vente, vente! ¡Tengo otro coche mejor! ¡Jodid! ¡El coche está reventado! ¡Señor! ¿Me voy a montar un coche o vais a cagar con el coche? ¡Vais a flipar con el coche que tengo! ¡Vais a flipar! ¡Yo solo digo eso! ¡Una carrera! ¡Te gano! ¡Abdul! ¡Te va a gustar mi coche, Abdul! ¡A ver! ¡Saca coche! ¡A ver! ¿Dónde está la coche? ¡Aquí está! ¿No lo ves? ¡Oiga! ¡Ferrari! ¿Qué te parece? ¡Sí, sí, eso! ¡Súbete! ¡Es el pica coche, Abdul! ¡El pica coche! ¿Este quién es? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Este! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Cógelo, cógelo! ¡Comparero! Es ese, es ese ¿Dónde está el tío? ¡Oye, tú! ¡Mano arriba! ¡Moro! ¡Primero el dinero a mi compañera! ¡Primero el dinero no hay coche! ¡Elige! ¡Que no coño! ¡Bueno! ¡Abdul! ¡Vamos a ver! ¡Yo tengo este coche! ¿Qué pasa aquí? ¡Adiós! ¡Perdón! 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 Quiero pereza vale Te lo dejo Mira muy fácil venga ¡Hala! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un poquito más Un poquito más Ahí está el amigo que me mató antes Pero voy a hacerme como que no me ha matado Y voy a guardarme todo mi rencor Porque no puedo Voy a comprar un poquito de pan Y un poquito de agua ¿Quieres ver Impact Trueno? Si por favor Desinvocarán NO Pero 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 Hasta luego Yo me voy corriendo Yo al final siempre voy a estar muriendo Por este señor No Buenísimo El Impact Trueno Te comento Mi coche es un Pokémon Y yo le he enseñado a mi amigo Utilizar el ataque Impact Trueno Porque es el Picamovil Y lo ha utilizado y ha explotado Pero bueno todo bien todo bien Chino vente conmigo Te voy a enseñar una cosa Chino Eh 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese coche es mío ¿Ah sí? Bueno pues déjame un coche Vale ¿Qué haces? Vale gracias Es verdad tío Uy Uno menos Da igual da igual da igual Chino vente mira te voy a enseñar una cosa Vas a flipar Chino eh Va a flipar Es el mejor coche de todos los tiempos Chino Pero bueno oye ¿Y tus croquetas qué? Hace un montón de tiempo que no compartes croquetas eh ¡Chino! Otra vez ha desaparecido el Chino El Chino se ha siempre desconectado en internet Voy a coger mi vehículo Y van a flipar Señores señores Este coche aunque parece que es una porquería No lo es Este coche no es ninguna porquería Y ya lo voy a mostrar Pero ahora no En un ratito ¡No quiero! El copyright un momento Voy a cambiar las radios No quiero radio No sé por qué se me pone las radios Si yo siempre la tengo desactivada A ver a ver a ver a ver Ahí está Señores este coche Os lo digo Lo flipáis eh Aunque parezca una porquería Ya verás Vamos a tornear un poco este coche ¿Es que ha gustado Impact Trueno? Me ha gustado Este coche me suena eh Este coche es que de los años 60 Oye Oye ¿Es que no sale en una peli? En una nada mucha Déjame, déjame tornearlo Gracias Pero va... ¡Abdul! ¿Qué haces? Abdul bájate Abdul que voy a tornear el coche Bájate ahora mismo Abdul que te baje Me cago en el ¿Qué haces tú? Oye ¿Qué haces? Oye tú ¿Qué haces? Hay que ser Hay que ser Hay que ser Hay que ser La gente que le gusta tocarlo Altavoce de la puerta No puede No puede Antena No escupa Oye 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 Quiero tornearlo bien El clarito, el clarito ¿Este no? Oye Ahí 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 Estos guapos Venga Y no vuelvan Y no vuelvan Nos han echado Chino, pero vamos a ver ¿Qué te pasa? Cuidado que te tropiezas Chino, ¿Dónde te metes Chino? Desapareces siempre Subete Chino ¿Quién es el dildo ese? Que... Subete, subete ¿Quién es tu amigo el dildo? Tu conciencia Tu conciencia ¿Y por qué es tu conciencia el dildo? Ah Chino, siempre está igual Chino, a ver Porque le gusta metérselo por el pulo Asesino No Chino Por tercera vez Chino ¿Por qué no nos da croquetas ya? Espera, espera, espera No, si al final Se caquea Ya no quiere dar croquetas O sea, el chino Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Toma, toma, toma Toma ¡Pulo! Ostia El chino Un momento, chino Un momento ¿Dónde están las strippers? Oye, oye Vámonos, vámonos donde tú quieras ¿Subo yo? Venga, vale, un momento Voy a guardar el coche Dejo la sorpresa para otro momento Venga, un momento, un momento, un momento ¡Oh yeah! Jeje Baja, baja, frena, frena, frena Un momento, frena, un momento Frena, frena, frena Que le voy a dar una bola de nieve Pero... ¿Qué haces? ¿Qué fue? Padre mía Me cago en todo Súbete, súbete Tiene bola de nieve, azul Ah, yo no Si es que el señor Dildo le gusta la bola de nieve Ya verás Ahí está Ahí lo ves, delante Izquierdo 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 A ver, no te muevas, no te muevas Quieto, quieto Manco Madre mía Uy Que manco Venga, vamos a bajar Es que a mí La... No he hecho ninguna pelea de bola de nieve con nadie Y encima de noche mola Que se va a delirte la nieve, ya mismo en verano Ya empezamos Increíble, tú Ojo, viene alguien Ojo ¿Quién es ese de detrás? Oye, están disparando, eh Oye, no dispares No dispares No dispares No dispares Hay un hueco para mí Hay un hueco para mí o no El culo Ya me cae sin bola de nieve Voy a bajar, voy a bajar ¿Qué haces? Se aprende a conducir Voy a bajar que no me fío Chino, no conduces bien, eh Chino Eh, eh, eh Quieto, quieto, hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú no tocas a nadie Es de zona segura ¡Mi paciencia! Si no tengo buena nieve La estoy cogiendo ahora mismo Coche gratis Coche gratis No, no, no Al final bajan No, no, no Voy a coger mi coche Porque no puede ser Aquí hay gente, chicos Que bonito coche Hasta luego Primo ¿Es tu primo de verdad? ¿Dule este chico? Yo a este no le conozco No sé qué hace aquí encima del coche ¿Es tu primo de verdad? Señor, ¿puede salirse del coche por favor? Yo no lo conozco Espera, ¿se ha bajado? Ah, ¿sí? Ah, se bajó ¡Pum, moro! Baja un segundo, baja un segundo Oye, el de correo El de correos Voy a hablar con el de correos un momento Oye, ¿cuántos son de correos aquí? A muchos trabajan de correos No sé por qué ¡Señor! ¡Feliz Navidad! ¡Señor de correos! 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 ¡Tengo regalos para ti! ¡Señor! ¿Me escucha? Tenemos un paquete para usted, señor ¡Tengo! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Quieres que te lo... Pues nada, se ha quedado 100.000 popos Pasan de nuestra cara ¡Le iba a dar 100.000 popos! ¡Chino! ¡Dime! Venga, sígueme, ven Sígueme ¡Esis, vamos! ¡Síguenos! ¡Ja, ja, ja! ¡Zuuu! 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 A ver cómo nos sigue ¡Ja, ja, ja, ja! Lo tengo entre las piernas, el músculo Joder O sea que ¿Qué músculo? Músculo control Ah, de acuerdo Dale de nuevo, a ver si es de músculo Sí, sí que lo es, mira Dale, dale Me estoy dando el control No me pío Que sí Que sí, hombre Que es ese, que te lo digo en serio No sé, no ¿Cómo que no me creen? No me fío, eh Sí, sí, fíjate Yo soy tu jefe, joder No me fío Mira, el músculo X, la vasito ¿Y ya está? Sí Cuidado, déjame, prepárate Ten cuidadito A ver Pero no me rompas a Cristana, ¿as roto? Ten cuidado No, no me deja abrir eso Músculo control Me ha de Que no me deja No me deja Músculo X Ahora sí, músculo X Pero, pero, pero Ten cuidado Que nos pueden ver Ahí, ahí, ahí Hazlo cuando hagamos una carrera ¿Quién hace carrero? ¿Quién quiere carrero? Tú, rojo ¿Hacemos carrero? ¿Una carrera? ¡Una carrera, niños! ¡Eres feo! Venga, vamos No, no se va a volar ¿Cómo va a volar un coche? ¿Tú eres cuánto? No, no lo es ¿Qué dices? De la carrera no vuela De gasolinera A ver, venga va Vamos, gasolinera Venga va, vamos para allá Venga, va Cuando quieras Hazemos carrero ¿Dónde va? Ahí, ahí, no, no Abdul, acércate ahí Es allí Abdul ¿Abdul? Se le ha caído a Abdul ¡Abdul se ha caído! Disculpa que A mi amigo se le ha caído la mente Efectivamente Mírale, mírale ¡Abdul! ¡Tresiento! Pobrecito No, es que Le hace ilusión Porque se piensa que este coche Que es antiguo Corre muchísimo Y no es así No corre tanto Yo creo que corre mucho, eh ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada Es retro Es retro Pero ya está Nada más ¡Hombre, chino! ¡Chino! Por cuarta vez Te pregunto Hostia, ¿qué pasa? ¿Dónde están tus croquetas? Hombre, lo que te digas Me he quedado sin pedo Joder, es frío, eh Yo no sé cómo me he hecho Espera, no veo nada Vale, vale, vale Estoy en el cielo Ok, ok, ok No veo nada Me estoy despertando, joder Vale, vale Sigue disfrutando ¿Qué te pasa esto? No es verdad, eh Tiene toda la razón Oye, por cierto Señor Está muy fresco Estos días, ¿no? Con la nieve que hay Y usted así, ¿cómo lo hace? Sí, es que me fui a dormir en verano Y me despertaron en invierno Y digo, joder, qué frío Me pasó algo parecido Porque esto hubo seis meses yo En la cárcel Y tuve que irme aquí Al Pull&Bear Que está aquí al lado Y me he puesto la carreta esta Coche gratis Es en la cárcel Madre mía Bueno, es que tengo aquí al Chino A tú, a la cárcel Conduce tú Venga, va Me pongo yo de copiloto Vamos a ir semáforo Vamos a ir semáforo Chino Repara la carretera Venga, va, la carrera, eh Quiero una buena carrera Demuestra lo que vale Mira De aquí arriba de todo de montaña De aquí a la cima de la montaña de la derecha Día Ya está loco, güey Que no, que se puede, eh Sí, que sube Sí, que sube Sí, sí El primero que llegue No, el segundo que llegue Le doy 10.000 pavos Y... 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 No vale, no vale No vale, no vale Oye, oye Yo te subo por un millón, eh Un millón te subo ¿Por un millón? Te lo damos, hombre Vamos, un millón Sí, te lo damos Vale, como lo va a pagar al Tur Sí, sí, te acuerdo Sí, sí Una Dos Y... Tres Tres Pues venga, vamos Hay, hay, pongas poco No, no Pero... Hemos ganado Hemos ganado Madre mía Qué impregnado Y hay un tibre Hemos ganado Hay un tibre, le está siguiendo No, pero le da muy flojo A Abdul, que... Bueno, en realidad, en realidad estamos subiendo Sí, estamos subiendo Este coche no da más No quiero subir más Pero tienes que... Mantén pulsado músculo control para ascender Sí, sí Yo estoy haciendo eso y no quiero subir nada Pero es que va lentamente Joder Lentamente Joder, qué lento, no me gusta ¿No te gusta? Yo quiero un tanque, joder ¿Un tanque? Un tanque de estos bonitos Estaría tremendo un tanque Entrar con tanque a comisaria A decir Hola, qué pasa Pues de ahora Hola, qué tal Arésteme ahora Arésteme ahora Oye, bro ¿Quieres vendas? ¿Qué vendas? Yo no estoy herido ¿Tú estás herido? Dame vendas, bro Hostia Ya hemos llegado ¿Has visto qué fácil? Aún me debes 10.000 pavos ¿Aún me debes 10.000 pavos? Venga, va, te doy 10.000 pavos Venga, va De... 100.000 pavos 100.000, 100.000, sí, sí, sí Pero tengo que sacarlo del banco, eh Sí No se puede... Se puede hacer transferencia bancaria Vale, vale, vale Déjame conducir a mí que yo desciendo Pero te lo doy por móvil Sí ¿Te ha gustado? Voy a hacer... Voy a hacer generoso Sí Voy a hacer generoso Y el primero que venga aquí Le doy 10.000 pavos Muy bien Vale, a ver si verá que vienen, eh Te voy a dar... Y todos de los gritos Te doy mis 100.000 mientas A ver Te acuerdo Pero no voy a hacer una apuesta más contigo en la vida Que lo sepas Toma Para ti Ahí está Muy amable Hombre A ver si viene ¿Por dónde vendrían? Por aquí, ¿no? Por la carretera de aquí, ¿verdad? A ver que mire bien ¿Dónde está el pueblo? Márcamelo Hacia abajo, ¿no? Joder, está abajo Ahí, delante, abajo ¿Aquí abajo? Derecho, 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 atrás Vale, vale, ya abajo En otro lado de montaña Que bonitas pistas, eh Todo con niebla Por culpa de la nieve y del frío No sé yo, ah Demasiado blanco A mí no me gusta blanco Yo prefiero negro A ver, yo estoy en el músculo F Y no hace nada No soy tonto Creo que es con control F, ah ¿Con control F? Puede ser, puede ser Pruébalo Prueba, prueba Oye, tengo que hacérselo a alguien En plan, con el músculo F Asciende Hay que hacerlo ¿Se lo dice? ¿Se lo hace mal el chino? Sí, sí Venga, vamos a ver Pero creo que no cola Que se lo he hecho un montón de veces Ya está acostumbrado No, 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 yo creo que no A ver Pero ¿Dónde están? A ver, vuelve a cima A ver si están ahí No, tranqui Yo creo que no, eh Vuelve a cima, seguro ¿Seguro voy a cima otra vez? Jolín Que de vueltas Seguro que están yendo Todos los ratas ahora Para coger el dinero Mira, mira, mira Están subiéndole Mira, mira ¿Ves cómo está subiendo uno? ¿Lo ves? ¿No? ¿Debajo? ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo, abajo, abajo justo Abajo del todo Mira la montaña como sube ¿Lo ves? Mira, mira abajo Yo no veo nada Mira aquí abajo Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿A dónde? Ah, sí, ahora sí que lo veo ¿Estás ciego? Sí, 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 ciego ¡Vamos, ánimo! ¡Venga, tú puedes! ¡Ánimo, ánimo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Acelera! ¡Tienes un árbol en cara! ¡Venga, tú puedes! ¡Acelera! ¡Ah, pringado! ¡Mira cómo cae! Oye, pues Me hacen apenas los cien mil pavos, eh ¡Sí, sí! ¡Señor! ¡Venga, vamos! ¡Que tú puedes, amigo! ¡Señor! ¡Amigo! ¡Ánimo! ¡Si vas arriba, te doy hasta 200.000 pasos! ¡Ve a la cima! ¡Ve a la cima de montaña, coño! ¡Qué hay marea esperando! ¡Entra nieve y la cuesta! ¡Mira, viejo! ¡Mira cómo sube! ¡Sí, sí! ¡Pero que vayas a ir bajo tu tierra! ¡Ve arriba! ¡Ve a la cima! ¡Están esperándonos arriba! ¡Si no le das el like, te arrepiento toda la serie! ¡Te voy a tu casa y te macho! ¡Ya te paso!